Muy buenos días, de regreso con la información meteorológica 17 grados, la temperatura 6 con 47 minutos a esta hora de la mañana, el ambiente ligeramente fresco, el pronóstico que esperamos durante las primeras horas de la jornada a lo largo de la entidad, es de temperaturas que comienzan a ser un poco más favorables, el termómetro en incremento para hoy, esperamos que la temperatura ascienda un poco más para esta tarde y de igual manera hacia las horas de la noche. Los valores serán más elevados todavía que el día de ayer, así que contemple que será una jornada todavía más calurosa para esta tarde y hacia las horas de la noche, los valores mínimos marcando de los 11 hasta los 15 grados y los valores máximos llegando ya en algunos puntos hasta los 38 grados, particularmente en el área de Monclova donde el ambiente será todavía más caluroso. Ya hay cambios en las condiciones de cielo, el de ayer muy escasa nubosidad, hoy ya se presenta el cielo parcialmente despejado que esperamos sea el que domine gran parte de la semana. El ambiente muy caluroso que sigue prevaleciendo en gran parte del territorio nacional, a excepción del noroeste y norte de la República Mexicana, donde todavía en estos sectores se esperan heladas matutinas, incluso caída de nieve y huago nieve en zonas serranas de Baja California, Sonora y Chihuahua. Efectos todavía de este frente frío número 36 de la temporada. Recuerde que esperamos un nuevo sistema frontal en número 37 que ingrese el día de mañana a mitad de semana hacia la frontera norte del territorio nacional, también particularmente en estos sectores noroeste y norte, lo que traerá para el jueves en la comarca lagunera y ahora sí a lo largo de la entidad los vientos fuertes y estos cambios en las temperaturas para el fin de semana. Mientras tanto, nos mantenemos con ambiente cálido, consideralo antes de salir de casa todavía en su vestimenta porque las temperaturas serán muy elevadas para esta tarde. Muy temprano 15 grados, ya comenzamos con esta nubosidad de forma parcial y por la tarde la máxima incrementa hasta los 34 grados. 34, 35, ha sido oscilando el termómetro, pero lo que sí aseguró es que las altas temperaturas y el ambiente cálido van a dominar para esta semana. Por la noche, también tome en cuenta que los valores serán bastante elevados, se modifican las condiciones de cielo, 25 grados marcando la temperatura y el cielo mayormente nublado. Ahora sí, revisemos el panorama para el resto de la semana, el día de mañana, mitad de semana, una temperatura inicial que tiende a ser más elevada. Así que al menos la mañana será un poco más favorable, 16 a 17 grados, alcanzando máxima de hasta los 34 grados. Continuamos con nubosidad de forma parcial y el jueves mínima de 17, máxima de 32 y es cuando esperamos vientos bastante fuertes, efectos de este nuevo sistema frontal que ya sería el número 37 de la temporada y que dejará para este fin de semana una nueva caída en el termómetro. Así que se irán modificando las temperaturas, algo de inestabilidad que tendremos en los valores a partir de este viernes, sábado y domingo. Esperamos en este fin de semana mínimo entre los 7 a 8 grados, de nueva cuenta, estas mañanas con ambiente frío, pero las tardes que comenzarán a ser cálidas, ya que la temperatura diurna continúa elevada de los 26 para el viernes hasta los 28 que se irá elevando para el sábado y también para el domingo, altos valores por la tarde, pero por las mañanas el ambiente se va a mantener fresco en este fin de semana. También vaya tomándole en cuenta sus planes para estos próximos días. En el área de Parras de la Fuente, las condiciones también de forma similar, la máxima se va hasta los 31, todavía más elevado el termómetro para esta tarde y contemplando por supuesto la nubosidad de forma parcial que el día de hoy está presente desde muy temprana hora. En el área de Durango, los valores siguen siendo un poco más favorables por las mañanas, ya que se reportan de igual manera un poco más elevados que la semana anterior. 7 a 8 muy temprano, la máxima en los 30 para finalizar con 17 grados, contemplando también que las condiciones cambian a partir del jueves y hacia el fin de semana. En el área de Durango y Coahuila, de forma general, las condiciones que se modifican en cuanto a nubosidad. El día de ayer despejado, hoy el cielo medio nublado, 34 grados la temperatura máxima en zonas como Gómez Palacio, Lerdo, Tlaulilo, San Pedro y Madero. En Mapimí 16, muy temprano, la temperatura inicial ya bastante alta en esta jornada de martes, alcanzando por la tarde los 34 y en asas 35 con nubosidad de forma parcial. Son los detalles del pronóstico del tiempo excelente mañana.